no hay que sacarle 2000 2014 613 en el motor de la compuerta del litio está aquí entonces está bueno se puede eliminar por el motivo de que la compuerta y el control se bloquean cuando tiene una compuerta de un circuito entonces la compuerta no se puede eliminar porque se bloquea hay que cambiarse la situación se puede a ver si sacándole el guía completo una computadora que tienen ahí la puedo sacar por ahí vamos allá el motorcito mejor lo hay tiene dos tornillos de estrilla y una pata larga que va a ir entonces esa patita va a estar ahí tienen que tener cuidado pero la ponga y la vamos a ir con el brazo para arriba tiene que sacar esta computadora la puesta ahí los tornillos de 8 aquí y acá por aquí hay que sacar el plot del del acelerador pero no hay que estar el que está ahí hay que sacar el plot lo saca saca el tornillo y saca el de eso y ya está el viejo este es el que estaba puesto que estaba dañoso y ahí está el malo no está malo no está difícil yo pensé que era más difícil ahí está Najee Kranger 2013